Mañana a las 10 de la mañana se va a inaugurar aquí en Plaza Belgrano, la que está ubicada entre Gaboto, entre Libertad e Iriondo, el Camino de los Poetas de la Sociedad Argentina de Escritores, nuestra filial Santo Tomé, un proyecto presentado hace unos años, en el que se ha trabajado mucho tiempo, con muchas expectativas, con la Municipalidad de Santo Tomé. Y bueno, es una alegría poder compartirlo y en una plaza pública, en un lugar de acceso a toda nuestra región, a los que visitan Santo Tomé, a sus habitantes. En este caso, bueno, se ha colocado sobre calle Gaboto distintos atriles, ¿no? ¿Qué es lo que se va a colocar en ellos? ¿Cómo va a funcionar este camino? Claro, claro, son 10 atriles, hay dos ubicados en calle Iriondo, donde está el cartel que va a ser referencia a este sueño cumplido, los otros están sobre Gaboto, y son atriles donde van a ir ubicados poemas de autores, en especial socios de la filial, pero también no socios, autores de la región, e incluso poetas nacionales. Esto se va a ir renovando de vez en cuando. Exacto, tiene un sistema que permite su renovación, toda esa organización y ese madrinazgo va a estar a cargo de la institución, los iremos rotando, además están previstas actividades con instituciones y con las escuelas, de visita, acompañados por socios, escritores de la institución, toda una tarea de interacción muy importante. Por eso mañana a las 10 se inaugura con la invitación a todo el pueblo de Santo Tomé, pero también especialmente a los vecinos, a las escuelas vecinas, cuyos alumnos van a participar en la inauguración, instituciones, e incluso va a haber un cierre compartido con otras artes, como es la danza folclórica y algo de música en flauta traversa.